un ganadero con visión sabe la importancia de una fertilización balanceada de casilos te brinda una asesoría técnica para que logres una fertilización adecuada en tu cultivo de maíz para obtener plantas fuertes y sanas así como un mejor llenado de mazorca logrando un encilaje de calidad para un ganado gordo y sano todo el año de casilos tu experto en encilaje de maíz en el año de casilos bayern science for a better life Gracias por ver el video.